Desde hace algunos años me gusta hacer una oración que es la oración de San Patricio esta oración para encomendar nuestro año que inicia encomendárselo al Señor esta oración me gusta mucho porque pues nos habla no solo de un deseo sino de una realidad es decir, en esta oración le pedimos al Señor algo que ya sabemos que Él nos lo da entonces al mismo tiempo que estamos haciendo la oración pidiéndole algo estamos haciendo la oración reafirmando que creemos lo que estamos pidiendo como dice Jesús en el Evangelio pidan como si ya lo hubieran recibido la voy a leer me he unido a la fuerte virtud del amor obedeciendo el mensaje de los ángeles y la predicación de los profetas a la predicación de los apóstoles y en la fe de los confesores me he unido al poder de los cielos a la luz del sol al resplandor de la luna al esplendor del fuego al centelleo del relámpago la ligereza del viento la profundidad del mar la estabilidad de la tierra y la solidez de las rocas me he unido hoy que el poder de Dios me guíe que la fuerza de Dios me sostenga que la sabiduría de Dios me enseñe que sus ojos estén vigilándome sus oídos escuchándome que sus palabras me inspire que su mano me proteja que el camino de Dios vaya delante de mí y que el escudo de Dios me dé refugio Cristo conmigo y delante de mí Cristo atrás de mí y dentro de mí Cristo sobre mí y abajo de mí Cristo a mi derecha y Cristo a mi izquierda Cristo en el corazón de todo aquel que piensa en mí Cristo en la boca de todos los que me hablan Cristo en los ojos de todos los que me miran Cristo en los oídos de todos los que me escuchan me he unido el día de hoy a la fuerte virtud de Cristo Amén